Orlando Beat Para que me recuentes No la punta ni el oro No es pena ¿Y qué tienes? Este repuesto ya posible Cuando las cartas ganan De manera invisible Invisible Infalible Aprendecible Indestinible Como nuestro amor Como un feita fible Suelto un mundo lleno de esperanza Mundo sorriente a volarte Pero alguien te suelto Lleguen de esperanza Mundo sorriente a volarte Y corriente Donde los niños vean Que el padre lo concreta Que todo es posible Que siempre está combustible Un mundo donde la vida La respeta Donde el amor Ajusta ni el oro Espeta ¿Y qué tienes? Este repuesto ya posible Cuando las cartas ganan De manera visible Invisible Infalible Aprendecible Indestinible Como nuestro amor Franco puro Imagible Aprende 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 Aprende